Salen Ruiz con Villalba, Villalba va por la izquierda, 23 minutos, segundo tiempo, la levanta el zurdo, la pone para Chávez, vaya Cristian, va, va Cristian, Chávez, la tirada dentro del área para Colman, le pega la salida del arquero, ¡al! ¡Gol! ¡Todo sube Colman, Iván Colman, llegó a la pelota, gran paso del negro Chávez, le colocó la pelota entre los centrales, entrando por la izquierda, la recibió Colman, giró, salió el edema, no lo fueron a marcar y Colman definió ante la salida del arquero de central, a los 23 minutos del segundo tiempo, lo grita el tiburón, que subeña con la clasificación de los octavos de final de la Copa de la Superliga en Mar del Plata, empata el partido Aldo Sibir en el segundo tiempo, y en Colman, Aldo Sibir 1, central 1.